Sonteguitz en Tzotzil significa un montón de cerros. Es ahí donde surge una maravilla natural. El lugar está enmarcado por una vegetación abundante como ciprés, pino, roble y una variable fauna. Al oriente de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, existe un impresionante arco de piedra natural que el río Fogótico ha labrado durante millones de años, que además cuenta con antiguas cuevas que quedaron al descubierto por los efectos de la erosión y los derrumbes, cubierta por estalactitas y estalagmitas. A 10 minutos de San Cristóbal de las Casas, se encuentra este centro turístico rural ecológico lleno de tradición, cultura viva y una hermosa leyenda de amor, valentía, pasión y muerte. El proyecto ecoturístico El Arcotete, como ahora se le conoce, está localizado a solo 4 kilómetros al oriente de San Cristóbal de las Casas, carretera rumbo a Telejapa. Este proyecto plantea el desarrollo de una cultura responsable con el medio ambiente, promoviendo el reciclaje de basura, hortalizas orgánicas, aprovechamiento de agua y manejo de desechos sólidos. Cuenta la leyenda que este lugar toma su nombre del soldado francés Jean-François de Arcesete, quien se quitó la vida por no poder consolidar su amor con una bella dama san cristobalense, debido a las restricciones de la acomodada familia de la muchacha que no lo permitió. Platican los lugareños que fue justo debajo del arco natural donde el pretendiente terminó con su existencia y asegura que por las noches aún, aún es posible escucharlo. Este proyecto ambiental ha sido impulsado para aprovechar los recursos naturales de manera sustentable, que además permiten mayores y mejores beneficios para sus habitantes, representa una alternativa de desarrollo a las comunidades. Déjate consentir en el arcotete. Puedes realizar diversas actividades como campismo, tirolesa, excursionismo, ascenso por paredes rocosas, ciclismo de montaña, entre otras actividades al aire libre. Déjate consentir en el arcotete.